hola a todos soy daniel casé y bien déjame revisar si está todo bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal a mi gato espera ya pero quiero mostrarte wey mira que te conozcan se llama lorion él es mi gatito lorion me dice me vale yo quiero irme tú quieres estás mordiendo el micrófono porque estás mordiendo el micrófono voy a sacarlo salga pequeño lori eso sí es curioso tengo un conejo un gato y dos perros así que es la selva completa y bueno muchas gracias a todos los que están por aquí hola segura saludos aunque hace dice nambaca dice buenís buenís nambaca gracias por estar por aquí dual master draw dice hola hola don case hola dual master nambaca a cosita si es hermoso el pequeño lori mi gato hace lo mismo me muerde los cables no lori muerde no sé por qué muerde el micrófono es curioso es un gato raro muy bien entonces vamos a seguir el primer juego que vamos a probar hoy probaremos juegos indie y el primero va a ser clipper sky is the limit es por ahí pues inicio a montaña tutorial y el son y en el nepal con un complemento con una plataforma y no vale vamos no tengo tiempo montaña el contrato desde donde quiero ir y aquí está tienda que es lo que voy a llevar creo que una chiqueta básica guantes básicos así re azul todo y azulito todo bonito creo que voy a llevar uno de cada cosa por si las dudas lo siento tendré que dejar la barra energética no bueno pues ahí estaremos atrás rinos la escalera la ropa 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 jajajajajajajaja listo peso de la mochila ah ok eso es malo es moderados creo que vemos que tal iniciar la expedición faltan artículos ah 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 desgancho ah zopa instantánea ah 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 barrita energética ah 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 la sopa instantánea ah 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 si no que pedo ah 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 lo siguiente, vamos a vamos a volver al principio a ver, solo llevemos lo que nos dicen, es escalera tornillo de hielo esta la ropa, pero no la naranja yo quiero azulita azulita, azulita, verdecita vestita perfecto here comida here enter here frontal energy here y creo que con esta llevaré uno más por si las dudas muy bien ¿qué? ¿qué me falta? juego dice, hola angel galaxy ¿qué tal? esto es lo más cerca que voy a estar de una montaña buen punto a ver tornillo de hielo si tengo ah, necesito llevar cuatro dos cuadradas ah, miren ya entendí ahora todo cobra sentido a ver un, dos, tres otro más ¿qué? no me va a tocar dejar el casco y los guantes necesito siete ¿qué necesito siete? dos más es como que el juego me da el dinero justo justo, justo, justo para no llevar nada más es como que ah pues pues te jodes te has jodido me dice el juego voy a llevar dos de estos por si las dudas siguiente iniciar ya, por fin voy a ponerles un battle royale mientras todo el desmadre ocurre estuvimos ¿cuánto? simple muy bien aquí está el control sensibilidad del ratón como si esto fuera el fucking infierno como el día de strutting necesito volver a jugar de The Stranding en especial que anunciaron de The Stranding 2 así que estoy muy ok es como que cada axiúme va restando energía temperatura de es eso Ay, pero que vomito Pero que miedo también Por aquí parece un pantano Hasta hoy no he parado de llover A mi me encanta la lluvia, pero Si ha habido momentos en que He dicho, oh santo cielo Que está sucediendo, ok Ok, se ve como un simulador Bastante bien Realizado A ver Ah Y ahí como subo Ah, ya Mano 1, mano 2 Mano 1, mano 2 Mano 1 Mano 1, mano 2 Mano 1, mano 2 Mano 1, mano 2 Es como que esta es más arriesgada Que si Voy a subir más pronto Pero también me puedo caer con mayor facilidad Mano 1, mano 2 Y de aquí Ah, me gusta Dos semanas lloviendo Me salieron goteras Oh cielos Eso si es mucha lluvia Ok Aquí voy a necesitar La poderosa Escalera Como Dead Stranding Lo siento es que me gusta mucho Dead Stranding Ah Me gusta la mecánica del equilibrio Y como lo recojo Ahí está Hijo de la Que susto Ok Ante exposición Vamos a ver y morí ok entonces deberé poner uno aquí agarro a este voy con cuidado, voy con cuidado voy con cuidado voy con cuidado pongo otra aquí y la conecto voy con cuidado, voy con cuidado voy con cuidado, voy con cuidado voy con cuidado voy con voy con ah bueno y luego diciendo la tele que hice aquí no pareces aquí por lo que me dices ah tengo un hueso roto jaja xd yo 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 ¡Ah! ¡Chingados! ¿Cómo pasó esto? Es que aquí está el otro clavito y yo ya me desmadre el clavito ¿Pero en qué punto de anclaje? ¿Pero en qué punto de anclaje? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Mi vida ahora tiene sentido! Pues ya no puedo recuperarla, así que vale madre No, pues está bueno el juego ¡Tiene señalcitas como Dead Standing! Lo siento es que cuando se trata de caminar, escalar y estas cosas, ya ahora no puedo dejar de lado Dead Strundum Estoy tan cerca, pero tan lejos Yo he llegado a la cima gente He llegado a la cima ¡Ah! Sí, sí, es complicado, tienes que agarrarle el truco Bueno, ahora vamos a ir al siguiente juego de la tarde ¿Cuál es el siguiente juego de la tarde? El siguiente juego de la tarde es Two Skateboarding Driving No, no, no entiendo de qué... Sé que es un simulador de skate, pero estoy muy... Muy confundido Que puede ser este juego Así que, que vamos a ver Bueno, se nota que es como un juego de celular pasado a Steam ¡Oh! ¡Puedo jugarlo con Mando! Eso es bueno Si se dejara jugar con Mando Pues no se deja jugar con Mando, entonces olvidemos ¡Ah! ¡Morí! Ok, que... ¡Qué curioso! Ok Me da mucha risa, pero... No, no muy claro Justamente Y mi perro está ladrando Dijo, pues... ¡Ah! ¡Estás haciendo stream! Pues... Toma ladrido ¡Ah! Ok ¿Está difícil? ¿O yo... Yo necesito más? ¡Uy! 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 Ok ¡Uy! 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 ¡Nos vemos! Es que... ¡Está jodido! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡IncIDco! 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 Quien sea que lo creo Es... Es un Es que el siguiente Ni siquiera pasó el primer nivel Qué fucking juego más Fastidiosamente jodido Pero entiendo Es una mecánica Chisto Chistosona A ver, es que esa parte no sé cómo pasarla bien Creo que Es que, es que se choqué We Shop Pero déjame elegir otra Otra skin 5000 A ver A ver Damos juego culero Ay Ay Tan cerca Pero tan lejos Ok Ok, lo logré Ay Interesante ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa eso? Ay, perdón Estoy muy Es un pinche juego De así De móviles Todo 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 pendejo Pero Pero Tío, no me cae No me cae coqueta No le voy a negar eso Siento que me va a salir Siento que va a explotar mi cráneo Si sigo jugando este juego O sea O sea Es como que Solo Debo hacer Debo hacer Rotar a los muñequitos Estúpido juego Como te odio Pero Pero Eres Es de esos juegos Que son Jodidos Pero ¿Qué? No Es de esos juegos Que Que son Jodidos Los ves Jodidos Pero Tienen Un Game Feel Lo suficientemente Adictivo No Era al otro lado La concha La lora Que hace Que el juego Sea Bastante Entretenido Y Puedas Disfrutarlo Ah no Es que Me equivoco Me equivoco Es del otro lado O sea El El gameplay Está bien hecho Pero es de esos juegos Torturantes Así Perfecto Para los streamers Como yo Miren Voy a pasar El siguiente juego Si no Voy a terminar Matando a alguien Todos sabemos Que Yo soy el gran Que hace Y Bueno No tan grande Pero Yo cumplo Mis promesas Ah Bueno Ahora vamos a jugar Grime Creo que es un Metroidvania Si no estoy mal Que salió Ayer Nomás Cuando se estrenó Ah en agosto Pensé que se estrenó Recientemente Ah el DLC Se estrenó recién Así que Este Si Ah Este si Fullscreen Bueno Ahora vamos a probar Grime Y Voy a ponerles Un Bateruroia No tiene Para español Aquí está Punta Spanish Aquí está Ajustes Del juego Ahora vamos A comenzar Este juego Tiene función De auto Guardado Oh no Ok Hay Dos Curiosos Seres Dándose Cariñito O sea No sé Si esto Creo que Mejor voy a Pasar Porque puede Que Que Sea Demasiado Bueno Pues Estoy Aquí Ok Interesante Introducción Muy bien Yo puedo Correr Me gusta El El Dash El No puedo hacer dash cuando estoy... Absorber a un enemigo roba su aliento. Tienen unas mecánicas bastante interesantes, siendo sincero. Ok. Creo que más fuerza. Sí, es como un saludo. Es como un saludo. Ok. Es como que debo realizar una especie de contraataque para... Ok, se siente... Ok, se ve muy bien este juego, siendo sincero. Estoy... Estoy bastante... Y se juega bastante bien. Ok. 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 Pues gracias misterioso sujeto. Ok. No, no. Debo hacer un contraataque bastante perfectirijillo. Ok. 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 Casa de presa completada Ya podré atacar Ah, he vuelto aquí Ah, ya entiendo ¿Acaso aquí tendré que reconstruir algo a partir de esa presa? Ah, aquí está Uh-huh Pero ya quiero atacar Ah, que mal timing Ah, ya está No, no, no. Oh, un hacha. Gracias, señor misterioso. No agrada. Ok, este juego me está gustando mucho. ¿Cómo se pasan cinco anuncios? Wow, ¿qué te salió en tu anuncio? Y eso que yo tengo programado para que salgan muchos menos. Y bueno, es lo que menciono. Este juego está bastante bien. ¿Baliza? Ok, se siente muy bien este juego. ¡Ah, me morí! Se ve bastante interesante, siendo sincera. No parece que perdí las... Almas o masa, como se dice aquí. Yo voy a tener más cuidado. ahora piensa que va a explotar no, está muy bien y es estilo onírico no, está muy bien es como que soy un agujero negro humanoide básicamente no mames, me hicieron la Dark Souls pero bueno, ahora pasemos al siguiente juego este es tan magnífico voy a ponerlo en mis favoritos para ver si algún día leo unas reseñas muy bueno, la estética es fascinante este es un muy buen juego sinceramente muy 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 buen juego pero bueno entonces, que tenemos aquí ah, las presas, las criaturas muy bien, creo que ahora vamos a proceder a pasar al siguiente juego que es un juego bastante peculiar se llama Spim Time van a verlo solo eso diré pero lo van a disfrutar lo van a disfrutar yo lo encontré en Tik Tok este juego y por coincidencia me pedí, bueno, en realidad lo vi y dije ok voy a pedirme una llave y los desarrolladores me dieron una llave del juego así que vamos a jugarlo normal mode porque no sé qué qué es los otros ah, tanto polígono wey más polígonos que las nachas de 2B muy bien estamos en opción sensibilidad ahí estamos en un curioso mundo en el que está este curioso ser tiene una cicatriz ah y comienza solo sé que comienzas y mientras más aplastes va a ir rodando más y 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 más ok, me duele el dedo vamos ok Ay, me duelen los dedos Ok, me da miedo Pero voy a seguir Esto puede sobrecargar mi computadora Ok Algo está pasando Ok, más poder Más poder No, no lo soportará Más poder Más poder Más poder ¿Qué? Gracias, mi niño Bueno, tú me liberaste de mis muertes cadenas mortales. Ahora estoy libre de expulsar la espalda en su pureza forma. Voy ahora al cosmos, y conmigo traigo la memoria de tu sacrificio increíble. Adiós. ¿Qué? Ok, y justo mi perro está ladrando, pero... Ok, estoy muy, muy, muy confundido. Es uno de los juegos más cortos que he probado en mi vida. ¡Qué hermoso! ¡Mira todas las aventuras que pasamos con eso! A su primera Navidad. Ok, estoy muy, muy intrigado. Ok. Gracias es Jerry McRae. Ok. ¿Cuántos actores de hoy hay aquí? Alex Smith como el mismo. Jerry McRae como el mismo. Horst como Natiel Williams. Creado en Unity. Basado en las experiencias vividas por Alex Smith. Oh, la criatura se llama Horst. Gracias a Huevos. The Flood. ¿Qué? Barack Obama, Nancy Ripling, Annie Smith. De Smith. De Smith. Y a ma... y al... y más importante que todos, a ti, gracias. Te amamos. Ahhhh. Juego. No sé quién hizo este juego, pero gracias. Te amamos. Nosotros prometemos. ¿Es una promesa? ¿O nosotros lo prometemos? No sé. Si soy muy malo. Horst. Ah, el quinto... Ah, el quinto cumpleaños de Horst. Qué curioso juego, wey. Counter Cloak. Pero vamos a darle. Gracias por ver. No tengo caso. No tengo tiempo de limpiarme. Mejor de que es esto. Muchas gracias por ver elicho commencer. Me duelen los brazos Me duele el dedo Este juego es terrible Y me encanta Ay, hasta calor me está haciendo Me voy a secar Esta chamba Mientras juego Este estúpido juego Me torcí el cuello Más poder Más poder Más 1 minuto 18 segundos ¿Dónde estás gente? De nada Horst Ya, ¿por qué no le dieron el GOTY a este juego? Me siento indignadísimo que no le hayan dado el GOTY Sinceramente Ok, me gusta la canción de los créditos O sea, es Es maravilloso Sí, pero ahora Tengo que retirar Pero bueno Creo que con esto vamos a ir terminando Este stream Curioso Curioso, curioso Dolmaster, whataf Sí, yo también estoy muy Muy very confundido Vamos a ver quién está en stream En este momento A ver Perdón, es que Es que la música me absorbe gente ¿Quién está ahorita en stream? Vamos con Yali Manel Sí, vamos con Yali Manel Y ustedes dirán ¿Quién es Yali Manel? Yali Manel es el Es un Genial ilustrador ¿Está en stream todavía? Sí, 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 está empezando Vamos a raidearlo Y Muchas gracias A todos los que han estado en esta stream Muchas gracias a Dual Master Drought A Sigurant 100 A Angel Galaxy Y a Nambaka 3004 Muchas gracias a todos ustedes Por haberme visto jugar Esto No sé qué es esto Pero qué bonito Así que bueno Gente hermosa y maravillosa Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y aquí Se despide Daniel Kase Nos vemos Chao Ja